hola a todos y bienvenidos al vídeo de novedades de noviembre de la línea manga de norma editorial este mes ya estamos encarando la última recta final del año en noviembre tenemos unas cuantas novedades muy interesantes que entran en nuestro catálogo así que vamos a por ellas este mes os presentamos el dragón y el camaleón que es un manga de duelo entre mangakas el protagonista gario es un mangaka consagrado que tiene una de las series más populares del momento y como todo mangakas que se precie pues a veces no llega a las fechas de entrega y tiene que pedir ayuda no sólo a sus ayudantes normales sino a algunos ayudantes digamos extras fluctuantes que se van sumando y para su última entrega le viene a ayudar un ayudante conocido como el camaleón que tiene la increíble habilidad de imitar el estilo de cualquier mangaka en un accidente que ocurre en el estudio no se sabe muy bien por qué pero gario y el camaleón intercambian sus cuerpos cuando gario despierta pues bueno él quiere volver a su cuerpo como es normal pero el camaleón no quiere ni oír hablar del tema porque claro él quería ser un mangaka reconocido y ahora ya lo es además debido a su habilidad tiene la posibilidad de imitar el estilo de del mangaka consagrado así que gario decide que va a retar a miyama al camaleón a un duelo de manga si él consigue que su nueva serie creada como alguien que está empezando al menos a ojos de la sociedad consigue superar a su manga el manga consagrado entonces intercambiarán sus cuerpos es un manga muy meta con un dibujo muy muy detallado que además tiene este puntito de ciencia ficción que está muy bien si os gusta el manga si os gustan las historias de combates que no necesariamente tengan que estar relacionados digamos con las peleas físicas os va a encantar también incorporamos a nuestro catálogo sengoku yoku una serie que editamos en tomos triples por lo que en seis volúmenes la tendréis completa y que puede que os suene porque tiene un anime bastante popular que está disponible en algunas de las plataformas disponibles en nuestro país esta es una historia inventada en la época sengoku que fue una época antigua japonesa caracterizada sobre todo por las guerras civiles en el mundo este en el que os hablamos hay yoko hay una especie de espíritus que van vagando por el por el país nuestro protagonista e hilo conductor es un ronin que va viajando y conoce a dos yokus en principio se hacen llamar hermanos pero me parece que no tenía mucha mucha relación entre ellos que lo que quieren es que humanos y yokos puedan convivir lo que pasa es que se encuentran con una sospechosa y bastante chunga organización que se dedica a hacer experimentos entre humanos y yokus y bueno hay todo todo un trasfondo bastante turbio es un shonen al uso lleno de acción con este puntito de historia japonesa pero también sobrenatural con un dibujo que está realmente muy bien y lo que os digo son tomos triples es una historia en la que cada tomo pasan un montón de cosas la acción es trepidante y si os gustan los mangas de acción y de aventuras es una apuesta segura si sois fans de los videojuegos y especialmente de los de quantix seguramente detroit become human os suene y hoy lo que os presentamos es la adaptación oficial de este videojuego la el detroit become human toky stories que nos cuenta nos sitúa en un mundo en el que los androides y los humanos conviven lo que pasa es que hay algunos de estos androides que empiezan a desarrollar libre albedrío y el hecho de estar supeditados a las voluntades de los humanos pues no lo están llevando tan bien son historias muy muy fieles al videojuego el dibujo está muy bien y lo que os digo si sois fan de este videojuego o de este tipo de historias ambientadas en un futuro donde tienes ideas androides y demás os va a encantar una de las premisas más típicas de la fantasía es el héroe que se enfrenta al del rey demonio y lo derrota de hecho ofrieren salvando las distancias tiene ese punto de partida aunque luego vaya por derroteros totalmente distintos pero claro qué pasa con esa gente que vive de los héroes que van a enfrentarse al rey demonio y es lo que le pasa al protagonista de sudachi que él tiene una tienda que era el punto de partida donde todos los aspirantes a héroes y aventureros pues compraban el kit de aventurero claro cuando no hay rey demonio pues se te acabó el negocio y el chico pues bueno él siempre habría querido llevar llevar la tienda porque es un negocio familiar lo había iniciado su padre y demás pero claro es que es que realmente no le salen las cuentas y está pensando muy seriamente tener que cerrar porque es que realmente no llega a fin de mes y en eso que un día rescata a una chica que da la casualidad que no es una chica normal de hecho es la reencarnación del rey demonio que decide pasar el testigo y a quien se lo pasa a nuestro protagonista que la verdad que a él le va fatal porque lo que quiere es llevar la tienda para derrotar al rey demonio pero si ahora es el de rey demonio es como todo bastante bastante complicado está como os digo es la trama de sudachi puede que os suene el dibujo porque el autor es el autor de im de inhotep un manga que también tenemos en catálogo es una historia como os digo ambientada en el más puro mundo del rol de la fantasía con toques de humor con toques de romance un manga muy muy equilibrado y muy divertido que seguro que os gustará si os gustan las novelas ligeras japonesas ya sabéis que tenemos algunas en catálogo y una de ellas es tu brillo en las noches de luna lo que hoy os presentamos es la adaptación del manga de esa novela que ya tenemos en catálogo lo presentamos en un volumen integral los dos volúmenes en uno la historia de una chica que está afectada por la enfermedad de la luminiscencia que es algo que la hace brillar pero es una enfermedad incurable que acabará con su vida dentro de no mucho tiempo y la relación que forja con uno de sus compañeros de clase es una historia muy bonita con un final que bueno por lo que ya os he dicho ya sabéis que bueno que al final no se casan pero es muy bonita está muy bien hecha y es de estos mangas que bueno a veces también te gusta tener estos mangas un poquito más tiernecitos si algún día voy a corea me estoy planteando muy seriamente no leer ninguna novela no jugar a ningún videojuego porque es que parece ser que es dormirte y luego te despiertas reencarnada en un personaje de lo que acabas de leer pero encima del personaje que muere que de hecho es lo que le pasa también a la protagonista de nuestro nuevo cómic coreano un día me convertí en princesa que se despierta como una de las protagonistas de una novela que se estaba leyendo que es que además ella sabe que va a acabar muriendo porque es la hija del emperador la hija que estaba vivía en un palacio apartada de hecho su padre cuando ya nació se cargó a todas las personas que vivían en ese palacio y bueno sabe hacia dónde va a ir su vida lo que pasa es que ella como tiene todo el conocimiento de una persona adulta y sabe lo que le va a pasar pues intenta medrar intenta pues bueno intenta acumular dinero para cuando pueda caminar irse y vivir la vida de la mejor manera posible pero qué pasa cuando incluyes un elemento de este tipo en estas novelas que claro tú estás cambiando la historia y llega un momento que la trama de la novela que ya había leído y conocía cambia qué pasa cuando el emperador empieza a sentir interés por esta hija raruna que le ha salido pero ella sabe que llegará un momento en el que aparecerá otra persona que hará que ella acabe muerta así que vamos a ver qué hace la pobre atanasia para no acabar como la protagonista de la novela y después con la cabeza cortada ya sabéis que este es un tema que a los coreanos aparentemente les fascina tenemos unos cuantos de estos en catálogo está además es muy divertido con un tono muy socarrón la protagonista ya os digo tiene clarísimo que ella se va a largar de ahí en cuanto puede ver a su vida a tope pero bueno vamos a ver qué le pasa a esta princesita en este nuevo cómic no es ningún secreto que frieren es uno de los mangas más populares de este último año el anime ha ayudado muchísimo pero a la historia la verdad es que es espectacular y una de las bazas que tiene frieren es su dibujo sus ilustraciones tienen unas portadas maravillosas ya sabéis que además en nuestra edición incluimos las páginas a color que se crearon para la revista japonesa así que lo que os presentamos hoy son esas páginas como deben verse el libro de arte de frieren es una auténtica maravilla vais a poder apreciar todo el arte de el dibujante de frieren además como suelen hacer en este tipo de art books incluyen pues pequeños comentarios hay una entrevista al dibujante también incluyen todos estos pequeños dibujos que luego suben a redes sociales pues para año nuevo para cuando hace el enanime y demás es un imprescindible sí o sí si os gusta frieren este mes de noviembre vuelve jon a a nuestro catálogo con el volumen 41 y lo hace en dos ediciones una regular como siempre que será el tomo pues pelado y otra que incluye un libreto de bocetos pero la historia de este librito de bocetos nos hace remontarnos a 2019 si no me equivoco que era cuando nosotros estábamos editando la serie y es que este libreto de bocetos originalmente en japón venía con el volumen 20 pero en aquella época nosotros no pudimos gestionar en lo que sería la creación de esta edición especial porque estábamos trabajando a contrarreloj porque para ese manga barcelona nos venía invitada a mizuho kusanagi y teníamos que llegar a cierto punto de la historia para poder sacar el fanbook entonces lo tuvimos que dejar correr pero bueno se nos ocurrió que por qué no preguntar a la editorial japonesa si nos dejaban recuperar ese librito de bocetos e incluirlo en alguno de los volúmenes posteriores porque bueno el no ya lo teníamos y pues sonó la flauta y nos lo han permitido así que el librito de bocetos que vais a encontrar con este volumen 41 de yona en realidad originalmente salió con el 20 pero como son bocetillos ilustraciones comentarios de la autora siguen siendo totalmente válidos y de esta manera podemos completar todo el material extra que mizuho kusanagi ha incluido con la serie pero este mes no sólo tenemos series que empiezan sino que tenemos algunas también que lamentablemente abandonan el catálogo y una de ellas es más le este manga de humor totalmente absurdo ambientado en una especie de howards de mercadona con un protagonista al que le importan más los profiteroles que la magia pero sobre todo sus amigos llega a su conclusión en este volumen 18 si no le habéis dado una oportunidad a más le de verdad hacerlo porque es un manga súper divertido muy absurdo pero que os arrancará más de una carcajada y otro título también que se acaba es king the land con el segundo y último volumen esta historia es la adaptación en cómic oficial del dorama que podéis ver en netflix con un dibujo espectacular muy bonita muy tierna y además para endulzar el final encontraréis en esta primera edición dos marca páginas con los protagonistas de adulto lo que os digo que más podéis pedir cortita dos volúmenes dibujo maravilloso tiene que ir a vuestra estantería ya este mes además tenemos unas cuantas continuaciones el segundo volumen de my happy marriage el volumen del love is an illusion tenemos también pokemon espada y escudo 3 tenemos el quinto tomo de raeliana y unos cuantos más que como siempre podéis encontrar en cuando sale y hasta aquí las novedades de la línea manga de noviembre ya os dije que había unas cuantas pero igualmente no llenes todavía del todo de las estanterías porque el mes que viene es diciembre y ya sabéis que en manga barcelona siempre tenemos cositas muy muy interesantes así que nos vemos muy pronto y 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